Muy bien, acá, con vos. Contenta de estar con vosotros. Bueno, vos sos de Concepción del Uruguay, ¿no es cierto? Sí, sí, soy de Concepción. ¿Cuántos años que estás viendo a Buenos Aires? Y me vine cuando terminé quinto, hace ocho años. Siete años. Siete años. Siete años, te digo acá. Ya estás totalmente afínca. Ya soy un poco porteña, pero igual, igual me como las heces. ¿Los otros igual? Claro. Así que sigo teniendo mis raíces ahí. Todo el mundo te conoce porque estás en Bailando por un Sueño, pero yo digo, una de las cosas que uno nunca pierde son las raíces con la provincia de uno. Tu papá vive en Concepción del Uruguay, ¿tienes familia allá? Sí, toda mi familia vive allá, así que voy bastante seguido. Igual mi papá viene más, pero sí, sigo yendo en el verano también, me voy a las plazas de allá. ¿Vas al Banco Pelay? Obvio que voy al Banco Pelay, voy a Paso Veras. Sí, sí, me encanta. La gente que viene mucho acá al stand nuestro y creo que pasa en toda la feria, es como que prueba a través de los sabores, quiere llegar a muchos caminos, ¿no? Como es el nuestro. Y la verdad que nuestra provincia creo que es muy recomendable, porque tenemos termas, tenemos playas, como bien dijiste recién, carnavales, muy buenos. Muy buenos, aparte de la tranquilidad que hay y la gente me parece también, ¿no? No, es parte de la gente de eso, del paisaje. Sí, obvio. Sentemos un poquito, bueno, sabemos que te está yendo muy bien y aparte de todo lo que estás haciendo, ¿tenés tiempo para otras cosas también? Sí, aparte tomo mis clases y también estoy ensayando una obra para estrenar en noviembre. ¿Vamos a ver Entre Ríos a la hora? También va a estar en Entre Ríos. Dame la primicia, dame, Poli. Sí, nos vamos a ir a Entre Ríos, todavía no sabemos cuándo, pero en febrero, marzo, con hembras se llama la obra que habla de las mujeres, de los sentimientos de las mujeres. Somos ocho chicas y es todo bailado, está muy bueno. Una compañía con ocho chicas por todo, me parece muy difícil de creer. ¿Por qué? ¿Se pueden soportar ocho personas? Sí, 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 mujeres distintas que nos bancamos. ¿En serio? Sí. Porque recién empezó la obra, quiero verte en febrero. No, no, nada que ver. No, cada una tiene su lugar, cada una tiene un talento distinto y expresa cosas diferentes y es a eso a lo que apunta la obra, a las mujeres que son distintas. ¿Y psicología qué pasó? Bueno, bueno, no, por este año no puedo ir porque si no me muero, pero me faltan cuatro materias, así que supuestamente... ¿Supuestro materias para recibirte? Sí. Nada. Es un semestre del año que viene y te recibís. Sí, nada. Así que sí, aparte extraño un montón, a mí me encanta, como que me gustaría tener dos vidas, ¿viste? Allá y acá. Claro, una para bailar, otra para ser psicóloga, pero bueno, no, no se puede, así que será el año que viene. Contame, ¿y el show te ha cambiado muchas cosas o lo seguís tomando con naturalidad? ¿Podés tomarlo con naturalidad? Digo, el hecho de ya ser más conocida, estar en un programa que es el más visto de la televisión argentina. Sí, por ahí es difícil la exposición que tiene porque yo soy una piba de perfil bajo, que a mí esas cosas no me gustan. Pero nada, yo lo tomo como, bueno, es un trabajo y es parte del juego estar ahí, que te conozcan un poco más, pero yo sigo siendo la misma y haciendo las mismas cosas, queriendo a la misma gente. Te pide la gente, yo te entiendo, yo porque te conozco, pero digo, te pide la gente que se lleve una foto y te sorprende todavía o ya perdiste... Es como que no puedo creer, no sé, voy a un... ayer, por ejemplo, ¿no? Que fui a Bolívar y el tipo, yo digo, bueno, me voy al baño y el tipo me dice, bueno, te acompaño, un hombre de seguridad, yo digo, no, nunca fui con un señor al baño. Y a mí me dio que te asalten los chicos de alguna manera. Claro, que alguien me vaya a agarrar, no sé, pero no. O sea, te siguen sorprendiendo esas cosas. Me sorprende porque no me la creo, o sea, como que también me veo en la tele y digo, yo estoy ahí, es eso, soy yo, pero... Pero de todas formas creo que es importante, digo, porque esto lo conseguiste vos y si vos te mantenés en el show también es por vos, más allá de que estás con Pedro, que creo que es un fenómeno mediático muy importante y un gran tipo me parece también, creo que lo importante es que vos estás inserta en el show y que te has dado cuenta que no querés cambiar como sos vos. Esa es la sensación que yo tengo. No, yo estoy ahí porque me gusta bailar y es una posibilidad para aprender, para hacer alguna experiencia más y nada, es eso. Y con todo lo que trae, ¿no? Que hay que aguantarlo, pero bueno, vamos. Acá estamos, acá estamos. ¿Cómo te ves en la final? ¿Te ves ahí en diciembre? No sé, yo voy el día a día, ojalá que sí, nos estamos matando también para mejorar, Pedro aparte baila muy bien y así que nada, ojalá que sí, pero bueno, no sabemos, aparte por el sueño también. Hablamos un poquito de la Casa del Menor, porque nos ven en todo Entre Ríos y Santa Fe, ¿qué es lo que haría falta? Que mucha gente que sabemos que es muy solidaria y puede donar cosas, ¿qué cosas realmente le hacen falta a la Casa del Menor en Concepción del Uruguay? Bueno, en realidad le faltan un montón de cosas, computadoras, ropa, cosas para la escuela, un montón. Y también los baños, que es lo que el sueño, lo que queremos cumplir, ¿no? Que armen todos los baños y toda la estructura, pero todo lo que la gente pueda donar es bienvenido.